Que vean y que beban Hoy estamos Hasta las últimas consecuencias Aquí en el restaurante Claro que si Para Fetiripro Que mucho cariño Cantante Allá voy Eso Ahí Hace ya un tiempo Que tú y yo ya no somos nada No tengas mucha pena Si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tus caminos Que yo busco mi destino Este amor que era puro Por traicionármelo has perdido Tu traición de amor Que no jueguen con el amor Por amarnos el corazón De mi vida te saco yo Tu traición de amor Que no jueguen con el amor Por amarnos el corazón De mi vida te saco yo Ya no vengas a buscarme Porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Ya no vengas a buscarme Ya no vengas a buscarme Porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Tus traición de amor Tus traición de amor Que no jueguen con el amor Por amarnos el corazón De mi vida te saco yo Tus traición de amor Que no jueguen con el amor Por amarnos el corazón De mi vida te saco yo Rezo con mi sabor Con cariño Que no jueguen con el amor Que no jueguen con el amor Que no jueguen con el amor Hace ya un tiempo que tú y yo Ya no somos nada No tengas tanta pena Que no jueguen con el amor Que no jueguen con el amor Por amarnos el corazón De mi vida te saco yo Que no jueguen con el amor Que no jueguen con el amor Por amarnos el corazón De mi vida te saco yo Ya no vengas a buscarme Porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Ya no vengas a buscarme Porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Tu creación se atrapa Que no jueguen con el amor Por amarnos el corazón De mi vida te saco yo Tu creación se atrapa Que no jueguen con el amor Por amarnos el corazón De mi vida te saco yo Claro que sí tu traicionaste